Música Seguimos en vivo aquí en Línea Deportiva y ahora acompáñanos a ver esta entrevista que le realizamos a Rodrigo Hórgera quien es director de la escuela de Muay Thai F14 quien nos hablará todo acerca de este interesante deporte veamos la siguiente nota El arte marcial tailandés Muay Thai es un deporte que no es muy conocido en nuestro país a pesar de que la federación peruana de esta disciplina obtuvo casi 50 preseas en tan solo sus primeros 4 años de fundación este deporte sigue sin ser muy popular sin embargo uno de sus momentos más destacables sucedió en el 2013 en el cual nuestro país fue representado en el 24º Campeonato Sudamericano de Muay Thai con sede en Paraguay y en donde nuestros deportistas consiguieron un total de 8 medallas de oro 4 de plata y una de bronce lo que demuestra que existe un alto potencial en nuestro país para esta disciplina hoy visitamos a Rodrigo Hórgera entrenador de Muay Thai de la Academia F14 en sede surco él nos cuenta un poco sobre su biografía su interés por este deporte y cómo empezó este proyecto y las competencias que se vienen en el futuro en esta academia más o menos 7 años ya van a ser 7 años para los 8 creo ya y bueno con mi escuela ya van a ser 20 años en 2, 3 locaciones anteriores en Muay Thai bueno había una escuela cerca de mi casa cuando tenía casi 18 años y ahí fue donde empecé y me empezó a llamar la atención los deportes de contacto luego tuve la inquietud de competir y por ahí me servía bastante el entrenamiento porque me servía para para desfogar un montón de energía que tenía en la juventud entonces ahí empezó la cosa ahí empezó y de ahí bueno fue a un camino que me ha llevado por varias áreas del Muay Thai desde practicante a competidor a ser instructor luego organizador de eventos luego promotor hasta allá entrenador que es una experiencia un poco más grande en el área y bueno gestor deportivo principalmente me ha permitido caminar con el Muay Thai desde abajo entonces sí creo que algo algo conozco la academia F14 ofrece al público en general ser testigos de lo que trata este deporte viviendo ellos mismos la experiencia de practicarlo mediante una clase gratis que realiza F14 con el objetivo de despertar el interés de esta disciplina ¿cuál ha sido hasta ahora el mayor logro que has tenido en toda tu experiencia toda la carrera que ya llevas en el Muay Thai? logro deportivo es un campeonato sudamericano amateur en el 2005 y logro como entrenador bueno tengo algunos alumnos que han ganado hemos ganado medias mundiales panamericanos sudamericanos en un principio era lo que tenía era lo que hacía y luego fue tomando mucho más forma la cosa pero sí había un tiempo que me cuestionaba si esto era lo que quería hacer si esto es lo que voy a hacer y bueno ahora estoy metidazo hasta el cuello han habido dificultades sí cosas personales también una operación en la rodilla una lesión toda una experiencia como persona una experiencia de vida que al final me ha llevado al camino de lo que está pasando ahora siempre me apoyaron yo tuve la suerte de que mi mamá y mi papá siempre me me apoyaron y hasta ahora me apoyan en lo que yo hago para ellos era que yo encuentre algo y que sea bueno en eso supongo además de eso la academia ofrece diferentes categorías la cual la más joven es a partir de los 4 a 6 años de edad el muay thai es un deporte que afortunadamente cuenta con el apoyo del estado peruano organizándose competencias en la que nuestros deportistas pueden destacar y representarnos el muay thai es un deporte interesante el muay thai es un deporte que te puede ayudar a encontrarte como persona y a encontrar un sentido o a una orientación te puede orientar no solamente para pelear sino como persona para todas las áreas de la vida porque la vida porque la vida misma es un sinnúmero de experiencias que tú tienes que ir afrontando y superando y saber adaptarte a ellas solo en el año pasado Gastón Bolaños con 25 años de edad se coronó campeón mundial de este deporte en la categoría 67 kilogramos al noquear a Turán Hasanov en el segundo asalto es la novena victoria en la carrera de este deportista y todavía faltan muchas más medallas por conseguir para el F-14 que se viene ahora se viene una competencia estamos llenos de actividades se nos viene el calendario ya arrancamos el 27 de enero con un evento ahora el 24 de febrero pelea Víctor Canto en Guatemala tenemos que ir para Guatemala y volvemos porque el 26 27 y 28 es la convención de juveniles que se van a agarrar todos los juveniles tres días y luego el 3 de marzo es la liga y la liga va a tener un MT Extreme se llama que va a ser un Super 4 con guantes MMA entonces va a haber el evento de la liga que es por equipos va a ser todo el día en el Dragón del Sur y luego en la noche vas a tener ese cuadrangular con guantes MMA que va a estar buenazo de ahí que tenemos de ahí en marzo tenemos otro Chica Fight por la quincena de ahí en abril tenemos liga al comienzo en mayo tenemos liga y luego el mundial de mayores en México y casi me puedo quedar hasta hasta diciembre tenemos un montón de cosas hay actividad que suerte que ahora bueno se puede desarrollar y los muchachos pueden estar compitiendo a ese ritmo en la época en que yo competía no había nada yo bueno la federación tiene apoyo del estado el IPD apoya a la federación y si pudieran o sea si se han hecho todas las cosas que se han hecho hasta ahora es gracias al apoyo del estado y del IPD porque sin eso de ninguna manera se hubiera podido lograr todo lo que se ha logrado es vital es vital hay un programa para niños que viene de los 4 a los 6 así 7, 8 ya pasa un grupo más general y eso es acá en el Club Alborá en Surco y nos pueden encontrar por el Facebook Escuela F14 Rodrigo Jorquera o en Instagram Escuela F14 y por ahí les damos toda la información que vengan a probar una clase siempre hay una clase gratis para la gente para que puedan experimentar de qué se trata ver la clase y si les gusta o no sé qué y si les gusta